Si el año pasado presentamos el viaje de la mariposa, la metamorfosis, desde que la mariposa empieza siendo una crisálida, se transforma en oruga, y como para salir de ese espacio tiene que hacer fuertes sus alas con el trabajo y la constancia, esta edición, esta segunda edición, se trabaja sobre las crisis. Y lo que hace Amepe en esta formación, con cuatro ponentes impresionantes, es hacer un recorrido acerca de esas adversidades u obstáculos que se pueden encontrar para ir previendo esas circunstancias. El primer taller se va a llevar a cabo el primer miércoles de noviembre, el día 6. Lo lleva a cabo Rocío Belmonte, fotógrafa, compañera de Amepe también. El taller 2, este taller 2 lo va a hacer Carmen Garrido. Es una invitada de la casa, si no recuerdo mal, los cuatro años que íbamos haciendo formaciones. Ella se autodenomina fracasóloga. Durante el taller 3, aquí nos metemos en algo que desde Amepe no hemos tocado nunca, pero consideramos que es el momento. Ciclos y procesos vitales de la mujer y el emprendimiento desde una perspectiva de género. Vamos a trabajarlo con Yanira Navarrete, que es matrona del Hospital Santa Lucía, es emprendedora como las compañeras de Amepe, fundadora de ICOSAEDRA, maternidad, docente y bastante bien formada en su materia. Y terminamos con el taller número 4 de Cristina Carrillo Escobar, que aquí está, y que también es compañera de Amepe y de la Junta Directiva. Su taller me hace mucha gracia el nombre, no me da la vida, no hay tiempo. Daís una gran lección de, partiendo del autoconocimiento y de la confianza en una misma, darse permiso para que se presenten estas etapas y herramientas que las llevamos, pero bueno, vosotros con esta formación tan importante, daís más herramientas, aparte de las que ya llevamos de serie. Así que, por parte del equipo que estoy hoy aquí con María José y con la compañera Joaquina, siempre os vamos a apoyar y siempre estaremos al lado de las mujeres que suman a otras mujeres. ¡Gracias!